Hola a todos, mi nombre es Loli y hoy vamos a cocinar salmón con cebolla y patatas al horno. Ingredientes, un kilo y medio de salmón, cuatro cebollas, patatas pequeñitas que las voy a cocinar en la olla unos diez minutos antes de meterla en el horno. A continuación ya os iré explicando los pasos que hay que proceder. Transcurridos 15 minutos las patatas ya están hechas. Ahora vamos a proceder a meter la bandeja de horno para que se dice. El horno está calentado a 190 grados. Echamos la cebolla en la placa del horno en el fondo. Volvimos todo estiradito. Vamos a salar. Salamos, echamos pimienta molida. Aceite de oliva, virgen extra. Un poquito en el fondo. Ponemos las patatas que previamente las hemos cocido un poco para que no esté tan dura y no tarde tanto en hacerse en el horno. Las patatas las hemos echado con la piel porque son muy pequeñitas. Las hemos limpiado y lavado muy bien. Y las vamos a cocinar con la piel porque son muy pequeñas y si se pelan esto se quedaría en nada. Vamos a echarle un poquito de aceite por lo alto de la patata. Lo metemos en el horno que ya está precalentado a 190 grados. Por arriba y por abajo, a mitad media. Vamos a tener como unos 25 minutos a 190. Una vez que pasen los 25 minutos, echaremos el salmón porque el salmón se hace muy pronto. Lo salaremos y le echaremos un poquito de pimienta. Y ya os presentaré cuando esté listo cómo se pone el salmón y la presentación. Bueno, pasados 25 minutos, ya he sacado la bandeja del horno. Ahora vamos a salar y a echarle pimienta al salmón. Vamos a salar y a echarle pimienta al salmón. Vamos a salar y a ver cómo lo ponemos para que quepa todo. Me lavo la mano Vamos a meterlo en el horno y ahora lo vamos a tener al horno para que se quise asomar unos 20 minutos El aceite de oliva se me olvidaba un poquito abrimos el horno y lo volvemos a meter durante 25 minutos Pasados 20 minutos lo saco y ya lo presentaré cuando esté hecho Transcurrido 20 minutos sacamos la bandeja del horno con el salmón y ya está listo, ahora vamos a emplatar Aquí está ya el plato emplatado, salmón al horno con patatas y cebolla Si os gusta dale un like hacia arriba y muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!